La televisión educativa ha decidido volver a transmitir la serie Yuruparí que hace tres años saliera del aire. Yuruparí significa en el lenguaje amazónico todo un complejo mítico ritual de culto a los ancestros, de rito de iniciación de la pubertad masculina, de fiestas de la cosecha. Por eso los que dirigimos la serie en aquella época decidimos ponerle este nombre, porque Yuruparí es el verdadero culto a nuestros ancestros de todas las regiones de Colombia, las comunidades negras, las comunidades indígenas, las comunidades mestizas, lo rural, los pueblos pequeños y también las manifestaciones urbanas. Es por eso que a partir de hoy ustedes verán por ciclos, por regiones, muchas de las películas que se transmitieron en aquella época y que seguramente por los horarios ustedes no tuvieron oportunidad de ver.